El presidente Enrique Peña Nieto anunció en la cumbre One Planet Summit que el próximo año se iniciará la fase piloto del mercado de carbono, que será el primero en su tipo en América Latina, y ofreció su respaldo para financiar proyectos científicos contra el cambio climático. En la reunión en la que están representados 130 países para confirmar la adopción del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, el mandatario federal anunció que también se han decretado impuestos a la emisión de carbono, lo que ha permitido una recaudación de 1.3 miles de millones de dólares. Al anunciar tres medidas para combatir el incremento de la temperatura en el planeta, Peña Nieto apuntó que de igual manera se han creado subastas de energía eléctrica y certificados de energías limpias para promover su generación. Yo hoy en este espacio donde venimos a comprometernos, a asumir tareas precisamente frente a este reto y este llamado para combatir el cambio climático, quisiera hacer tres importantes anuncios. El primero de ellos es que junto con otros países, Canadá, Colombia, Chile, México y Perú, presentamos hoy la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, en la que también participan. No sólo participan estos países, sino también gobiernos subnacionales, como es el caso de California, de Washington, de Ontario y de Quebec, así como organizaciones internacionales. El propósito es promover mercados de carbono intrarregionales y estandarizar sus sistemas en la determinación de precios. El segundo anuncio es México se suma al llamado del presidente Macron y apoyará con recursos adicionales al panel intergobernamental de expertos sobre cambio climático con el propósito de promover soluciones científicas al calentamiento global. Y una tercera medida que hoy quisiéramos anunciar, que México ha firmado junto con Francia, es una iniciativa para apoyar el financiamiento de instrumentos que fortalezcan la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático de las naciones del Caribe. En su participación, Peña Nieto sostuvo que el Acuerdo de París representa la mayor alianza internacional para combatir el cambio climático y reconoció el compromiso y entusiasmo de los países por comprometerse a dejar un mejor futuro para las próximas generaciones. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex.